Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar a María Marta Zeyneldin, que como todos conocemos, es la hija de nuestro querido coronel Mohamed Ali Zeyneldin. ¿Cómo estás, Marta? Hola, ¿cómo estás, Matías? Un gusto. Estoy muy bien, gracias a Dios. Me encanta esto de poder hablar de Malvinas desde el ángulo de un hijo, que no participamos de la guerra, pero estuvimos en la retaguardia, hubiera dicho, papá, que ni siquiera sí, pero bueno. La verdad es que te agradezco mucho esto que haces, porque para mí es muy importante la malvinización, ¿no? Entonces contar estas historias y cosas que no, obviamente que uno la vivió de otro no, no como el veterano que combatió, pero creo que todas las historias son importantes, así que me encanta esto que haces, esta iniciativa. Me encanta, así que estoy a disposición para que me preguntes todo lo que quieras. Dale, bueno. Te agradezco y la verdad es un placer, es una forma de acercarme un poco más a tu papá, sinceramente no tuve el agrado de conocerlo, pero sí tuve la oportunidad de hablar y entrevistar a mucha gente que estuvo bajo el mando de él, y no sé si la palabra es mística, ¿por qué no es mística? Es la impronta que le daba tu papá a sus soldados, ya sea oficiales o oficiales y propios soldados, y no hay una persona que no me diga el coronel me marcó. Es algo que me quedó marcado y es increíble. Así es, pero él era así siempre, o sea, no solamente, ¿viste? Papá era un hombre que era absolutamente congruente entre lo que él pensaba, creía, lo que decía, lo que hacía, tenía una congruencia total. Entonces él no era, ¿viste? El típico que dicen en el fondo era bueno, bueno, no, él no. Él era así siempre, en mi casa, en el cuartel, con los amigos, con quien fuera, él siempre era un tipo de principios, era íntegro, pero a la vez era alegre, era, ¿viste? Tenía como la alegría del buen cristiano, ¿no? Y siempre dejando un mensaje y un legado y una cosa, y con una humildad tremenda, porque, como él decía, ¿no? No soy yo, ni es la persona, es Dios y la patria, decía siempre, ¿viste? Entonces, es como que él no hacía las cosas por él, por eso se pasaba horas y horas enseñándole a la gente, tenía una paciencia infinita, ¿viste? Y yo iba a verlo y por ahí me sacaba el pizarrón y me explicaba, y a todos, él nos enseñaba, porque decía que otro tiene que levantar la bandera y seguir, ¿viste? Porque lo importante es la causa, no la persona. Así que nos ha dejado a todos ese bichito del... Del patriotismo, ese legado. Del patriotismo y de cambiarte en algunas cosas, de que uno haga el click y cambie, y diga, pucha, no es tan importante mi comodidad personal, sino que tengo que sacrificar algo por la patria. Yo también. ¿Viste? Entonces, y yo lo vi con el ejemplo de él. Él decía siempre, ¿viste? Que el ejemplo no es una forma de enseñar, es la única. La única. Siempre se enseña con el ejemplo, si no, no se está enseñando. Y él era así, ¿viste? 100%. Pero era tan magnético, ¿viste? Lo que pasa es que es difícil para mí, porque yo, ¿viste? Cuando es tu papá, vos... Vos si estás acostumbrado, te parece que todos son así. No sé cómo decirte. Después te entras a dar cuenta que no son todos así. Y empezás a diferenciar, ¿viste? Entonces ahí ves mezquindades, ves otros que por ahí no apostabas nada y de golpe un valor terrible. Es de todo en la vida, ¿no? Pero él está para adelante y congruente y seguía. Así que, sí, nos ha dejado a todos algo y siempre es bueno. Porque la verdad es que yo sufrí mucho, bueno, lo que sufre un hijo cuando pierde a su papá no es nada nuevo. Pero yo no me imaginaba la vida sin mi papá, ¿viste? Era como que... Primero, como mi abuelo había vivido 107 años, a uno le parecía que le iba a vivir siempre, ¿viste? Porque aparte era sano y hacía ejercicio y estaba siempre bárbaro. Entonces uno ya estaba convencido que mi papá iba a vivir eternamente, cosa que no pasó. Y lo perdí teniendo 75 años, que pudo haber vivido varios años más. Y yo me quedé sin el consejo, ¿viste? Papá era mi hombre de consejo en todo. Yo le preguntaba desde cosas del trabajo, cuando era joven desde los novios, cualquier cosa le podía preguntar a mi papá, ¿viste? Porque él era el que te decía, paraba un poquito, ¿viste? Te bajaba, como viste, calmate. A ver, vamos a analizar las cosas. Y te daba su opinión. Y ese consejo que él te daba, no era para ese momento, era para toda la vida. Yo podía aplicar a varias cosas. Claro. Él, por ejemplo, un día se viene con una situación del trabajo, ¿viste? Y uno que me pedía una cosa, y el otro, y uno estaba enfermo, y el otro que parecía bárbaro, pero estaba desde afuera, y parecía que le estaba, ¿viste? Cerruchando el piso. Él, ¿viste? Era una situación confusa. Y entonces papá me dijo, pará, vos siempre ponete del lado del más débil, me dijo. Nunca te vas a equivocar, me dijo. Siempre del lado del que está débil, me dijo. Y tenías razón. Y ese pequeño consejo, ¿sí? Te sirve para aplicar a miles de situaciones. Tenía esa capacidad de abstraerse y decirte, ojo, ¿viste? Focalizá acá. Y era maravilloso. Eso era maravilloso. Entonces, eso es lo que... Viste, nada. Pero me habló tanto que a veces estoy ante una situación y pienso, ¿qué hubiera hecho él? ¿Qué me hubiera dicho? Y tengo las palabras, ¿viste? Me vienen a la cabeza las palabras de lo que él me hubiera dicho, ¿viste? Así que... Y ahí es mucho más fácil después encontrar ciertas cosas. Y sí. Yo te voy a decir que es increíble ver videos que él haya hecho hace 20 años, 30 años atrás, y lo que dijo es lo que está pasando en este momento. Y vos decís, ¿qué visión a futuro que tuvo siempre? En cualquier aspecto, no importa en cuál. Pero qué hombre íntegro, qué visión a futuro que... 30 años pasaron, que no es poca cosa y está pasando. Es así. Es así. Mirá, vos sabés que hubo un oficial que después falleció, él me dijo un día... Mira, lo conozco a tu papá hace muchos años, me dijo. Cuando éramos cadetes de él, nos decía que iba a venir la guerrilla a la Argentina. Y todos le decían, el loco, el loco Zainaldín, el loco. Él observaba los movimientos que había en el mundo, y veía que había zonas que eran propicias para la guerrilla, y él decía, la guerrilla va a venir. Y se preparó, y preparaba las guardias de los regimientos. Según me contaron, dejaba como libritos escritos a mano, anónimos, como si fueran unos cuadernitos que armaban... ¿Qué había que hacer en el caso de que tomaran una guardia a la guerrilla? Mucho antes de que la guerrilla viniera. Me dijo él, y la guerrilla vino. Estábamos en Malvinas, y cuando vio que no se cumplía el plan, y que entraron a mandar más tropas de Buenos Aires, el plan era que todos se volvían y se quedaba él con su regimiento. Los ingleses no se iban a movilizar por un regimiento, te das cuenta, era pedir diplomáticamente, era lo que había que hacer. Cuando él ve que no se cumple el plan, y empiezan a mandar en cantidades, papá les dijo, los ingleses van a venir. Y todos en las islas decían, no, Zainaldín el loco. Le decían, viste, no van a venir los ingleses. Le tocaban el orgullo a los ingleses, y llenaban de gente, los ingleses iban a venir. El papá los conocía bien, los había estudiado, ¿me entendés? Entonces él me dijo, ahora tu papá me dice que van a destruir el ejército, y yo le creo. Y fue uno de los dos oficiales que entregué uno de los regimientos de Villa Martelli, para cuando se hizo el levantamiento de Villa Martelli. Pero él me lo dijo claramente, ya nos viene alertando de lo que va a pasar, y se cumple. Si ahora me dice que van a destruir el ejército, le creo. Y es lo que estamos viendo hoy. Lo que pasa es que hace 30 años atrás, y viste la mediocridad, porque a mí me han pasado situaciones que, vos decís, no sé, un día estaba hablando con una amiga que habían detenido al padre por los derechos humanos en el círculo militar, o sea, viste, fue mi club toda la vida, ahora hace unos años que no voy, pero bueno, ahora van muchos civiles, pero igualmente estaba hablando con una amiga que habían detenido al papá. Y había otra señora, un poco más alejada, y claro, como me escuchó hablar con tanta soltura de la cárcel, y esto, y el otro, y qué sé yo. Mi amiga en un momento me dice, pero ¿cuánto estuvo tu papá preso? Y cuando yo le digo, estuvo 14 años preso, el papá de la otra llevaba un año, ¿me entendés? Y la otra, entonces ahí como que empezó 14 años, y esta señora me interrumpe, me dice, ay, discúlpame, pero ¿quién es tu papá? Porque la verdad es que no, por lo que estás diciendo, entonces le digo, el coronel Zayna, nena, bueno, me dice, pero tu papá era un héroe para todo el ejército, todo el mundo hablaba de tu papá, yo lo sé, yo lo sé, porque de chiquita me pasaba que mi papá era como el, viste, el rambo del ejército. Hubo muchas ocasiones en que me di cuenta de que esto era así. Antes de que fuera conocido afuera, era muy famoso dentro del ejército. Entonces, que eran los cadetes más entrenados, los cadetes de él, y que el tipo era comando, y bueno, toda esa cosa. Y entonces, ella me dijo, pero todo el ejército estaba con tu papá. Y yo dije, no es así. Le digo, estábamos solos. Con un grupo de los que se levantaron. Pero todos se quedaron en la comodidad de su cargo, y no vieron lo que estaba más allá. Hubo solo un grupo de valientes, que el otro día me decía alguien, y yo abrí los ojos y dije, es cierto. Hubo solo un grupo de valientes. En Argentina, que se opusieron al nuevo orden mundial, 30 años antes que sucediera. ¿Entendés? Entonces, y yo esto, te lo digo porque, estando en Panamá, ahorita estoy mezclando los temas, si vos me querés hablar de otra cosa. Vos decime si no te interesa, o si voy por otro lado. No, no. Vamos a ir. Estábamos en Panamá, y se hacía una conferencia muy importante de geopolítica latinoamericana, y demás, en Panamá. Viene una especialista en geopolítica argentina, de la que no me acuerdo el nombre, y a papá, como agregado militar, le avisan que esta señora, que estaba ya presentando, había tenido un aneurisma. Se la habían llevado al hospital. Entonces, papá, con el otro agregado, no sé, el embajador, van a verla. ¿Me entendés? Porque es un personaje así como muy importante. Muy importante. Entonces, ella lo agarra, papá, y le dice, coronel, va a pasar esto, esto y el otro, van a destruir los escárcitos, van a hacer esto, por favor, tome, le da esta material para leer. ¿Entendés? Entonces, más allá de todo lo que papá venía leyendo, las cosas no pasan, porque sí, no hay casualidades, sí, hay causalidades. Era quien tenía que alertarlo de lo que se venía a nivel internacional, reforzando todo eso, que él ya venía viendo, y le da los materiales, y le da, la señora se muere allá. ¿Entendés? Y papá queda con ese legado, él tenía esas cosas, viste, de que era evidente que era un mensaje que Dios le había mandado, como un legado, que él tenía que tomar. Y él lo toma, lo entiende, lo acepta, y va para adelante. Y lo primero que iba a pasar era destruir los ejércitos. Entonces, vos imagínate nuestra situación hoy, yo no soy especialista en geopolítica, tengo otra profesión, nada que ver, pero tengo mis años, soy argentina, y me doy cuenta de lo que pasa. Tenemos un país riquísimo, lleno de recursos naturales, tenemos gobiernos mediocres, que nos entregan al mejor postor, y no tenemos ningún ejército, ni una fuerza que aunque sea intimidatoria. ¿Sí? O sea, eso, y ponernos un cartelito, estamos de regalo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque a todos los gobernantes que hemos tenido, y durante muchos años, hacen sus negocios, ninguno entiende que la infunción pública es buscar el bien común, y que es un deber para cumplir para la patria, es un deber patriótico. O sea, yo tendría que mirar al presidente de la nación, y sentirme orgullosa, que tiene un desgaste tremendo, porque está haciendo un deber patriótico, entregando su salud, sus nervios, y todo, porque uno los pierde en una empresa, otro los pierde en una... Pero en la mejor de las funciones, que sería darnos a todos los argentinos, el bien común. Y no sucede eso. Lamentablemente, llega todo un espectro de corrupción, y no quiero decir la totalidad, porque uno sabe que siempre hay gente buena, que está trabajando atrás, lo sé, me consta, nos pasa en la justicia, hay gente buenísima, lo mismo en los organismos públicos, yo estuve trabajando en uno, y me di cuenta que había un montón de gente buenísima, y un montón que no sirve para nada, pero también hay gente de carrera que es brillante, y una vez me marcaban a uno, y me dicen, mira, este es un ingeniero, que se lo hubieran llevado de cualquier parte del mundo, y este sigue acá trabajando en la función, pública por amor al país, nada más que por eso, porque ni siquiera le pagan lo que corresponde, ni nada. Entonces, no quiero hacer una generalidad, porque todavía hay una gran parte de argentinos, que valen la pena, lamentablemente, ese embudito, que va llegando hacia arriba, hay mucha corrupción en el medio, y mucho teje, maneje, muchas cosas, y terminan obligándonos a entregar recursos, y esta herencia maravillosa que Dios nos dio de este país hermoso, que tenemos que estar todos defendiéndolo con el amor más grande, no, nuestros chicos, nuestros jóvenes, valijita y se van, para buscar la comodidad afuera, a mí me enoja esta situación, me enoja, me encanta que los chicos hagan experiencias afuera, para volver y nutrir al país, porque es muy bueno, pero que se vayan, porque tienen mejor trabajo afuera, lo que si nadie pelea por este país, es una cosa tremenda, es terrible, y me duele en el alma, y te digo, porque sé de cantidades de amigos míos, que no es que no tienen para comer, los chicos siempre, ah no, bueno, pero afuera va a ser mejor, afuera van, y se van, si se va nuestra juventud, ¿cómo vamos a quedar? ¿me entendés? Entonces, ante toda esta situación, ante todo esto que pasa, yo miro para atrás, y veo, a mi Argentina de pie, durante la guerra de Malvinas, y me llena de orgullo, porque en el momento que las cosas pasan, uno no termina de entender por qué pasan, y qué es esto y qué es lo otro, pero Malvinas es la causa que hoy nos tiene que unir, a los argentinos, hacernos sentir orgullosos, porque fue la última vez que estuvimos de pie, siempre estamos de rodillas, inclinados ante los ingleses, ante los norteamericanos, ante los rusos, ante quien quiera, pero siempre estamos de rodillas, cuando tendríamos que estar de pie. Y te digo que no sé si fue la última vez que la Plaza de Mayo se llenó, por voluntad propia, y solamente con banderas argentinas, nada de política, es que eso era, mirá, me pasó hace un tiempo, que me estuvo buscando un oficial inglés, ¿por qué me buscaba? resulta ser que papá le entrega el campo de prisioneros, lo mandan a este inglés, que era un más joven que papá, con otro tipo, los dos solitos, a que un teniente coronel, les entregue un campo de prisioneros enorme, que estaba agrupado en el aeropuerto, donde el papá era el jefe de ahí. Entonces el tipo llegó con miedo, porque no sabía si hubiera una represalia o qué, y papá le habló, lo sentó, dice que le sirvió una comida, y les estuvo hablando. Y él me dijo así, en inglés, ah bueno, el cuento es que el tipo estaba buscando al jefe del campo de prisioneros, y él preguntaba siempre a soldados argentinos, ahora, en estos últimos años, y todos buscaban un oficial de fuerza aérea, ellos no sabían que era papá el jefe, soldados de otras unidades, ¿me entendés? No sabían. Hasta quedan con un oficial, y el oficial le dice, no, pero si era Zainaldín el jefe del aeropuerto. Entonces ahí estos soldados me buscaron, y me dicen, mira, está este oficial inglés, que se quedó muy impresionado con tu papá, y te quiere hablar. Quiere hablarle a un familiar, ¿viste? Bueno. Entonces él me dijo, el inglés, fue la peor comida que comí en mi vida, y la mejor charla que tuve en mi vida. Y siempre me quedé impresionado con ese hombre, y con la valentía de los argentinos, me dijo. Yo estuve en cuatro guerras, me dijo, y nunca vi algo igual. Entonces le digo, eso es porque la causa era justa, es justa, la causa es justa, y se peleaba con el corazón. Cuando vos te mandan ahora, ponele, a cualquier país, y andá a defender no sé qué, y no me interesa, ¿entendés? No me importa. Es un trabajo. Bueno, viste, a mí me pasó, estuve en una situación complicada en Panamá, antes de la invasión, pero había como, situación, yo había ido a visitar a los viejos, y de golpe se vino una, una avalancha, se me vino encima de gente, y yo me encontré, viste, papá, estaba en el hospital, se había accidentado, saltando en paracaídas, y yo le llevaba una ensaladita, salíamos del hotel, donde estábamos, y se nos viene un malón de gente, encima entrando al hotel, y yo con la ensalada, giré, y entré a correr por el pasillo al revés, y mi mamá, y una amiga nuestra que estaba, también venía, las agarró uno de seguridad, las metió a un costado, pero yo que estaba en la otra punta, no tenía escape, así que seguí corriendo, y al final me veo uno de seguridad, y me metió dentro del casino, donde la gente, este es el dato cómico, la gente seguía jugando, como si nada pasara, y afuera era un caos total, así que bueno, y mi mamá preocupada por mí, porque uno no sabía si venían a, si estaban buscando plata, entonces mamá dice, se van a meter adentro del casino, lo primero, bueno, se preocupó, pero yo en esa situación, dije, no me quiero morir, acá, a ver, yo quería mucho a Panamá, todo bien, todo fantástico, pero viste, morirte, en la causa, en una causa que vos no sentís, con el corazón, o viste, o sea, te dan la vida, por Dios, y por tu patria, pero, si no, no, ahí fui, donde yo tuve, pude comparar, la diferencia, y decir, qué terrible, que te manden a una guerra, que no es tu guerra, en cambio Malvinas, la teníamos en el corazón, la teníamos, sí, y ese es, ese es el, el heroísmo, de estos, de estos soldados, que no, no peleaban con sus armas, peleaban con el alma, no eran las armas, era el alma, lo que estaba ahí, y eso los ingleses, no lo podían entender, porque son nuestras las islas, no de ellos, exacto, esa es la diferencia, también hay una anécdota, que me quedó grabada, de tu papá en Malvinas, que cuando se produce la rendición, y todo, habla con un oficial inglés, y el oficial inglés, le pide, bueno, vamos a, tenemos que ir al campo prisionero, subase a un jeep, o, no me acuerdo, creo que un jeep, es este mismo, ah, y yo lo llevo, y tu papá dijo que no, y fue caminando con sus soldados, es este mismo, estaba muy impresionado, es este mismo, David Wells, es el apellido, y, Wen, Wen, y, muy amable, te digo que hablamos dos veces por WhatsApp, un videollamada, súper amable, conmigo, por eso, o sea, viste, con esta impresión que tenía con ese hombre, que se había encontrado, papá estaba mal de salud, había adelgazado muchísimo, los nervios de la guerra, y, bueno, no estaba bien, y, le dijo, no, no, yo lo llevo, de ninguna manera, dijo, papá, yo voy caminando con mis soldados, y, se me ajustó, es la misma persona, es la misma persona, y eso también me lo contó él, me dijo, yo lo vi a él, que no estaba bien, y ahí después me contó uno de los oficiales, que cuando iban caminando, vio un puestito de atención médica, y lo agarró a papá, y lo metió adentro, porque lo vio que no estaba bien, papá bajó, muchísimos kilos en Malvinas, no por falta de comida, los nervios, la presión, la responsabilidad, obviamente, la desilusión, con la rendición, él se hubiera quedado a morir ahí, él se quería morir ahí, ¿entendés? Yo como hija lo sé, él se quería morir ahí, entonces, viste, realmente, que tener que rendirse, y tener que irse, pero él sabía, que cualquier decisión imprudente, iba a cargar muchos muertos, ¿entendés? Si hubiera sido por él, te puedo asegurar, él caminaba bajo los bombardeos, todas las noches, con una radiecito nuestra, que se había llevado chiquitita, ¿viste esas radios con los cassettes? Y les ponía marchas militares, y caminaba debajo de, esto me han contado los soldados, porque nunca te iba a contar una cosa así, pero los soldados me han contado cosas así, como que caminaba de noche, inclusive alicinaba los pozos también, siempre tuvo contacto con su gente, o sea, no es que, bueno, yo soy el jefe, me quedo ahí, y ustedes fíjense. No, 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 no. Bueno, pero mi papá, mi papá es comando, ¿viste? Era comando, y los comandos, siempre van al frente, los comandos siempre son los últimos, o sea, papá, y yo lo vi a esto, en vivo y en directo, cuando fui al 25, y lo fui a ver, él estaba de maniobras, fuera del regimiento, y lo fuimos a visitar un día, y comían primero el último, el soldado más raso, todos, 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 después comía el suboficial más raso, hasta el suboficial de más grado, después el subteniente, y último de todos estaba él con el mismo platito que los demás. Increíble. Entonces, al cocinero, ¿se le quemó la última papa? No, no. Y estaba, ¿viste? O sea, la última tenía que estar bien, ¿viste? No había nada ahí, porque eso él se aseguraba que todos comieran. ¿Entendés? Eso es lo que dijimos en un principio, la única forma de enseñar es con el de fin. En casa, algunos problemitas teníamos con la última porción de postre, te voy a decir la verdad. Siempre digo que ese era el lado, el lado de mi. ¿viste? Decía, claro, si nos reíamos, porque él era dulcero, ¿viste? Entonces por ahí quedaba una, ¿viste? Y lo veías ahí, que toca. Pero él siempre, por ejemplo, pamadas, pero nosotros queríamos la pata del pollo, éramos cuatro, ¿viste? Bueno, el pollo se dividía en cuatro, y papá y mamá comían la pechuga. Yo me enteré de grande que a él le gustaba la pata también, ¿no entendés? Él nunca, él no, siempre viste primero los demás, ¿viste? Siempre fue así, era un, la verdad que un tipo. Algo nato ya de él. Sí, sí, muy alegre aparte. La verdad que sí. Y la familia Seynerlin, él de chico, tus, tus abuelos, ¿cómo era la familia de ustedes? Bueno, mi abuelo era, mis abuelos los dos, eran drusos libaneses, es una etnia, que no son ni musulmanes ni católicos, ¿sí? Es una etnia reducida de guerreros, que según sé, son guerreros, nómades, ¿sí? Mi abuelo medía casi dos metros, unos ojos celestes, así nada que ver, ¿viste? Con un sirio común. Mi abuela, claro, mi abuela, libaneses, ¿eh? No sirios, libaneses, libaneses, puros los dos, mi abuela y mi abuelo. Y mi abuela era chiquitita, bajita, y muy parecía a mi papá de cara, cuando vos los veías juntos, era gracioso, pero ahora, viste, mi papá más grandote, y mi abuela, pero eran muy parecidos. Y mi abuelo vino muy joven, ¿sí? Nada, se peleó con un turco, la dominación turca, y mi, mi, mi bisabuelo era Sheik, ¿viste? Era como un personaje, los Sheik eran, como, por lo que sé, ¿no? Por lo que leí, y demás, eran como honoríficos, ¿sí? Era como una familia muy conocida, muy respetada, y tenía este cargo honorífico. Pero aparentemente, un turco se quiso hacer el vivo con una hermana de mi abuelo, mi abuelo se trompió, la cosa terminó mal, y lo andaban buscando a mi abuelo para matarlo, entonces, mi bisabuelo lo subió a un barco, esta es la historia que sé, ¿te imaginas que te estoy hablando? Mi abuelo murió a los 107 años, cuando yo tenía 13 años, así que, imagínate los añares que estamos hablando. Cuando él vino, vivía Sarmiento, eso es lo que yo sé, así que, bueno, entonces él se viene, se sube a un barco sin hablar una palabra de español, ¿viste? Un chico de 18 años, libanés, ¿viste? Una cosa así. Y bueno, va pasando, pasando, hasta que se establece, finalmente, en Entre Ríos, cuando entró su nombre original, Mahmoud Mohamed Zeyn Eldine, se convirtió en Miguel Sánchez, ¿viste? Y vivió como Miguel Sánchez, hasta que llega mi abuela, que era viuda de su hermano menor, viste que antes por ley, tenía que darle descendencia, como mi abuelo, bueno, era viudo, y qué sé yo, y ella dijo, mi abuelo se viene acá, pero él le llevaba muchos años, era mucho más grande, y a mi abuelo le ha ido muy bien, tenía negocios, tenía cosas, y campo, y nada, ¿viste? Tampoco era millonario, pero digamos que tenía un buen pasar, mi abuela viene para acá a casarse con él, y le dice, no, yo me vine a casar con un Zeyn Eldine, y ahí lo obliga a cambiarse el apellido, ¿sí? Así que bueno, ahí se cambia a mi abuelo el apellido, medio que se lo, español, se lo hacen más castizo con ese, y qué sé yo, pero bueno, y tienen tres hijos, mi tía Katef, mi papá, y mi tío Semi, que es el único que vive, de los tres hermanos, que es médico cirujano que vive en Rosario, es un encanto, todos fueron brillantes en lo suyo, mi tía Katef era profesora de literatura, vos no sabés la gente que me encuentro, profesora en Concordia, la gente que yo me encuentro de Concordia, lo que me hablan de mi tía, o sea, con un cariño la invitaban siempre a los, a los viajes de gristado, los chicos y todo, ay, tu tía era, bueno, y, ella se casó y tuvo una hija, que es mi prima Kate, que muchos la siguen en las redes, todo bueno, que es mi prima, mi prima es como mi hermana, la quiero un montón, es una divina total, y, y bueno, que ya después ya se radicó Concordia, Concepción del Uruguay, y mi tío Semise fue a estudiar Medicina de Rosario, se casó y se quedó allá, y bueno, mi papá que se vino a Buenos Aires a, a ser militar, que era lo que él siempre había querido ser. ¿Pero había algún antecedente, invitar a la familia o? O sea, el tío de él, sí, había sido coronel del ejército libanés, que había muerto en la guerra, y ese era el primer marido de mi abuela, ¿no? El hermano de mi abuelo. Pero papá siempre, viste, parece que de chiquito ya decía que, que quería ser militar, hay una prima de él que siempre cuenta, que, que no sé, que colgaba una muñeca y le decía, por traición a la patria, viste, de que era chiquito, ya, o sea, él siempre quiso ser militar, y era un deportista brillante, o sea, era excelente en todos los deportes que él hacía, no hacía todos, pero la verdad que era, era excelente deportista, remaba mucho en Concordia, en el río Uruguay, él remaba mucho, y bueno, y boxeaba, el boxeo era su deporte preferido. Y, bueno, él viene acá, rinde, para hacer, para entrar al colegio militar, pero, era la época de Perón, y, mi abuelo, era radical, y gritaba en las plazas en contra de Perón, y entonces, un oficial, que estaba allá en Concordia, dijo, no, el padre es contradictorio al gobierno, con lo cual, a él le rechazan, su primer ingreso al colegio militar, y, él lo vio años después, tenía un promedio excelente, y un sello que decía, padre contradictorio al gobierno. Vuelve a Concordia, con un dolor, que no había entrado al colegio militar, tremendo, y le toca a la colimba, y hace la conscripción, por eso él siempre decía, yo fui soldado también, ¿viste? Y él hace la conscripción, mira, porque es muy interesante, lo que pasó después, no hay casualidades, hay causalidades, él termina la conscripción, vuelve a, estaba por la plaza de Concordia, y ve que cuatro chicos más grandes, no sé, le estaban fajando a uno más chico, y siempre, del lado del débil, papá salió a defenderlo, una bestia, salió a defenderlo, ¿viste? Los otros cuatro salieron corriendo, y él le dijo, te voy a acompañar hasta tu casa, tendría dos años menos que él, no sé, ¿viste? Te voy a acompañar hasta tu casa, por las dudas. Cuando él llega a la casa, abre la puerta al padre, y el chico le cuenta lo que había pasado, el padre le dice, no, por favor, pasate, agradezco, qué sé yo, ¿cómo es tu nombre? Muamed Alisaí Naldín, era el coronel, que había dicho, que no lo dejaran entrar al colegio militar, ¿vos me lo podés creer? Increíble, increíble, era, la vida de papá no son siempre señales, ¿viste? Entonces le dijo la verdad, el coronel, le dijo la verdad, yo fui, yo voy a hablar para que vos entres al colegio militar, así que volvió a rendir. Y así fue, y así fue, volvió a rendir y entró. Increíble. Mirá vos, ¿no? La buena obra, ves como viene de Dios, claramente, porque él hace la buena obra, lo protege al débil, lo acompaña hasta la casa, y que no tenía la menor idea quién era esta gente, ¿me entendés? Era un coronel que estaba destinado ahí en Concordia, y abre la puerta, y justo era él, padre, mirá si le abrió a la madre, le decía, gracias, gracias, chao, no, le abre el padre, le pregunta quién era, le agradece, y era el tipo que había dicho que no entraba. Todo pasa por algo. Entonces, todo pasa por algo, entonces ahí entra una alegría enorme para él, porque no se imaginaba haciendo otra cosa más que militar. Siempre se conformó con lo que el ejército le daba, siempre estaba agradecido, ¿viste? Era un tipo, pero bueno, nada, él siempre se exigía más, y era siempre dar más, ¿no? cuando pasa el golpe, mi papá se opone al golpe, y lo detienen. Lo detienen, porque él, no por peronista, porque no era peronista, él era nacionalista, él se opuso porque él no estaba de acuerdo con los golpes militares. Él decía que los gobiernos tenían que ser civiles, y decía que estaba todo tan mal que el próximo gobierno iba a tener que hacer las cosas bien, y que si se metían los militares, iban a destruir el ejército, que así pasó. ¿Entendés? Yo te voy a contar la verdad del otro lado, yo ya estaba tan cansada de la guerrilla, tan repodrida, si no sabía, mi hermanito menor murió post el cordobás, o sea, bueno, la pasamos muy mal, tuve una semana bajo fuego en el cordobás, o era chiquita, con bolsas de arena nos disparaban, no, no, fue una locura. Me acuerdo esa mañana, mi mamá me vino a despertarla del golpe, y me dice, ay, no tenés con el golpe, las dos estábamos re contentas, y entonces yo le digo, y papá, papá está preso, pero no te preocupes, me dice, está bien, me tenés esas locuras en las que una vivía, porque la verdad es que yo estaba cansada, creí que se terminara la guerrilla de una vez, viste, cada vez que salías mirando que no te siguieran, que podía explotar el auto, que los papás de mis amigas que mataban, a mi papá lo atentaron en la puerta de casa, a mí me tuvieron con un fan en la cabeza, estaba harta de la guerrilla. Así que bueno, con esto no te digo que justifique si las cosas se hicieron mal, no estoy en esa justificación, yo te digo lo que vivimos en la familia militar, porque todo el resto, parece que nadie veía lo que nos pasaba, eran ellos o nosotros, yo con 11 años mi papá me enseñó a tirar, porque te puede salvar la vida tirar en un momento, ¿me entendés? Y yo era chiquita, ¿me entendés? Y cuando pienso esas cosas, ¿viste? Bueno, nada, la pasamos mal, bueno, pero siempre para adelante, eso es, es lo importante. y bueno, él no estaba, y el proceso sabía, que él no estaba con el proceso, pero en dos ocasiones lo llamaron, y lo buscaron. Una, fue, en el 78, para la Organización de la Seguridad del Mundial de Fútbol, y la segunda, fue para el desembarco en Malvinas, o sea, sabían, que era, a quién estaban buscando, sabían quién era, perfectamente, que era el tipo, que en el que confiaban 100%, aparte, mi papá era tan disciplinado, ¿me entendés? Pero claro, se había puesto, había quedado claramente, en una posición, de que no respaldaba el proceso, ¿viste? Así que bueno. Y dentro de las filas, obviamente quedás marcado. Sí, me acuerdo, yo me acuerdo de un compañero de mi papá, que le decía, si vos no estás con el proceso, te tenés que ir, le decía. Yo me acuerdo clarísimo de eso, lo escuché, yo era chica, ¿viste? Pero uno está atento, estaba ahí, y nada, pero para él, como Dios y la patria, estaban por encima de todas, mezquindades, y todas las cosas, no le importaba, él se seguía capacitando, formándose, entrenando gente, ¿viste? Era como que, nada, y combatió a la guerrilla, como la tuvo que combatir, la combatió en el monte Tucumano, ¿viste? Se ofreció para ir, me acuerdo, lo escuchaba yo también, ¿viste? Porque él se ofreció para, él decía que, bueno, nada, que no eran las formas, que había que hacer las cosas de otra manera, que juicios y fusilamientos televisados en la Plaza de Mayo, esa era su posición, y que él se ofrecía a dirigir el pelotón de fusilamiento, decía, todo se tiene que hacer a la luz del día, era su posición, igualmente también hay muchos cuentos, ¿viste? Con todo lo que pasó, hay mucho negocio, ¿viste? Cobro de indemnizaciones y cosas, ha habido mucho negocio, ¿no? Yo ahora tengo, nada, contacto con uno de los soldados de Formosa, ¿viste? Estás al tanto de lo que pasó el del 75 en Formosa. El regimiento 29. Exactamente, bueno, esos soldados no tienen pensión, no tienen cobertura médica, no tienen nada, es una vergüenza, y el soldado mayor que los entregó, cobraron todo en el museo, ¿viste? todo lo... Yo lo que te pregunto es, ¿cómo puede ser eso? Si no lo arreglaron ni durante el gobierno militar, ¿lo hubieran arreglado esas cosas, por lo menos? Esta pobre gente, héroes de la patria, estos son héroes de la patria, tenían, creo que en esa época eran los 21 años, la conscripción, 21 años, el que yo conozco, con el fusil, y arriba defendiendo con una garra, el pobre Armindo Luna, que lo mataron, acá no se rinde nadie, y toda esa gente no ha tenido el reconocimiento que deben tener, una vergüenza, una vergüenza, y bueno, me empiezo a calentar y me enojo con esas cosas. No, no, pero es el enojo de todo argentino de bien, cuando la verdad, cuando es la mitad de la verdad, o cuando la verdad es seleccionadora, claro, no es verdad. No es verdad. Entonces, bueno, le estoy dando una mano con trabajo, porque él hace trabajos así a domicilio, y el pobre es un gusto escucharlo, y yo digo, pucha, ¿viste qué? Qué injusticia, ¿no? Qué injusticia. Así que, bueno, no sé cómo me fui hasta aquí, pero bueno, vos me dirás que querés preguntarme. No, bien, bien, más o menos ahí ya fuimos conociendo un poco de lo que fue la infancia de tu papá, cómo se fue insertando en las filas. Cuando mencionaste lo del model 78, vos, por ahí me dirás que estoy equivocado, creo que tu papá fue la base de la ICON-8, ¿no? Exacto, era el jefe, era el jefe de la ICON-8, claro, era el jefe de los comandos, que, o sea, lo que se creía es que ellos podían hacer algo como en Múnich, ¿viste? Secuestro de un equipo de fútbol o algo así. Sí. Entonces, había un equipo, se juntó, ahí le dieron, le dijeron a papá, elija lo que quiera, ¿viste? ¿Qué necesita? Le dieron todo, entonces él buscó todos los comandos, las cosas, ¿viste? Los que le informó un equipo maravilloso, yo estoy en contacto con ellos, con un grupo, ¿viste? De comandos grandes, ¿no? que bueno, que tienen un grupo y me dicen, no, vos tenés la sangre por tu papá, ¿viste? Tenés que estar, entonces, bueno, a veces he ido a almorzar con ellos o algo así, y, y fue un grupo fantástico, y, nada, ¿viste? Pero por eso te digo, yo que, que haya, que haya visto, que recuerde, en dos ocasiones, de alto riesgo, y ya llegando a lo que fue Malvinas, imagino que ustedes estaban ahí en, la familia, o sea, ustedes, en Sarmiento, me imagino. No, 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 te cuento cómo, no, mi hermano estaba en la facultad, así que él estaba en Buenos Aires, yo estaba en cuarto año, empezando, no, cuando lo destinan, yo estaba en tercer año, sí, entonces, mis padres, se sentaron y pensaron, ¿qué hacemos yo para ir? Tenía que ir a un colegio, o sea, viste, para ir a un colegio, un secundario, viste, que si yo tenía que irme hasta Comodoro, había en Sarmiento, pero, viste, era como que era menos, viste que es complicado, cuando vos estás en los dos últimos años de colegio, porque ahí es donde más nivel tenés que tener para poder entrar a la facultad después, entonces, en ese momento, viste, yo miraron el colegio de Sarmiento, viste, entonces me dicen, la tenemos que mandar todos los días a Comodoro, 150 kilómetros, nieve, cadenas, qué sé yo, no, es un peligro, y yo, dando gracias a Dios, porque imagínate que te fuiste a tu colegio, tus amigas, todo, y que te saquen en cuarto año, y nosotras, 15 años, claro, 15 años, imagínate que nosotras éramos tan, éramos otra generación, viste, lo que decían tus padres, si señor se hacía y punto, viste, no era tan conversado como ahora, viste, en esa época, te decían, vamos para acá, vamos para allá, y un año que estaba, ¿no? Pero yo estaba rezando que no sucediera, y no, los dos dijeron, no, es una barbaridad, entonces, como mi hermano ya se quedaba acá en casa, entonces, y estaban mis dos tías fieles, que son las dos hermanas de mi mamá, solteras, que siempre nos cuidaron, unas genias, entonces, mamá iba y venía, se quedaba unos días con nosotros, y después se volvía a Sarmiento, con papá, a cumplir su función, ¿no? de, de posa del jefe del regimiento, así que nosotros, ¿en dónde vivían ustedes? En Belgrano, ah, en Belgrano, sí, en esa época vivíamos en Amenabar, y La Croce, bueno, Palermo, ahora no se viste bien, Menamenabar, y entre La Croce y Olleros, ahí vivíamos, era nuestro departamento, yo vivía, de los, de los cinco años, hasta quinto año, vivía ahí, y, bueno, la cuestión es que, mi papá, mi mamá estaba allá, y mi papá estaba organizando la cosa en Malvinas, que era hipersecreta, entonces le dice, Tucci, ¿por qué no te vas a Buenos Aires? ¿Y que los chicos empiezan ahora a la facultad, al colegio, así los acomodás bien? Quédate un mes, quédate tranquila, le decía, porque quería sacarla, para que, viste, claro, entonces, mi mamá, sí, tenés razón, me voy a ir con ellos, qué sé yo, entonces viene para Buenos Aires, la convención, y, qué sé yo, unos días antes, ahora no me acuerdo cuánto, él llama, para despedirse, porque se iban a unas maniobras prolongadas, y eso salió el 28 de marzo, así que fue por ahí, claro, como estaba siempre de maniobras, imagínate, estaba siempre de maniobras, entonces nos vino, dijimos, bien, nadie le pareció raro, dijimos, de hecho, ¿por qué llama? ¿viste? Porque, nada, estaba siempre, y entonces, pero había, yo tenía como una intranquilidad, porque lo de las Georgias, viste, escuchaba cosas, y estaba como un poquito intranquila, y esa mañana, me levanto, y yo siempre les cuento esto a los chicos jóvenes, o sea, no había celular, no había nada, no había nada, ¿viste? yo que siempre llegaba corriendo al colegio, porque siempre salía tarde, ¿viste? bueno, entro a correr las 10 cuadras, pero estaba intranquila esa mañana, ¿viste? Las 10 cuadras que me separaban del colegio, llego corriendo, me pongo en la fila, no había mirado ni diario, ni no sabía, ni escuchaba la radio, ni vivía en otro planeta, y la hermana del colegio, el que yo iba a la misericordia de Belgrano, dice por la verdad, en esta mañana gloriosa, que nuestros soldados, han desembarcado en Malvinas, cuando dice eso, dije, estas eran las maniobras prolongadas, eran estas, entonces, no se lo iba a perder, era el sueño de su vida, ¿me entiendes? Entonces, ahí, mirá vos, lo que te digo, cómo éramos de sumisas, y qué sé yo, que no se me ocurrió pedirle a la hermana el teléfono para llamar a mi casa, o sea, me daba vergüenza, me parecía una, tenía que aguantar hasta la hora de irme, porque no, y yo con lo que eran esas hermanas, le hubiera ido, mira hermana, tengo la sospecha, pero, ¿sabes qué? ellas se me hubieran ido corriendo a mi casa, pero para averiguarme, ¿viste? Porque eran divinas, y, cómo no les pregunté, no les pedí el teléfono, no, me lo aguanté todo el día, la, la, la inquietud de saber, y me fui de nuevo corriendo a casa, llego, la 10 cuadra, llego a casa, y mamá estaba como loca, dice, yo estaba dormida, y me llamó un oficial del comando, un compañero de papá, le dice, tú chicas, estás durmiendo, y tu marido invadiendo Malvinas, y no sé qué, dice, y este es como loca, y todo el mundo me llama, ¿viste? Y tenía una locura en mi casa, que fue todo, en todo el tiempo de la guerra, una locura, pero estábamos en Buenos Aires, entonces ahí, mamá, nos llama a mi hermano y a mí, ¿viste? Y nos dice, bueno, papá, está en la guerra, y si se muere, va a ser la muerte más feliz para él, nosotros tenemos que estar orgullosos, así que no los quiero ver a ninguno llorando, pues tenemos todo un regimiento atrás, gente que también responsabilidad en parte nuestra, que están, ¿viste? O sea, tu papá es el jefe, o sea, aguantátelas, ¿viste? Esa era la consigna. Ahora que mencionás esto, es increíble, el pilar que fue tu mamá para... tremendo. No, papá no hubiera podido nunca ser papá sin mamá. Nunca. Claramente. Mi mamá era, ¿viste? Divina, mi mamá era simpaticísima, te morías de risa, que esto, que lo otro, pero mamá era, no eso que dicen mandona, no, no, ¿viste? No, que era más, que era general, ¿viste? No, 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 no. Lo que era mamá era patriota. Mamá venía de un hogar donde mi abuela eran de las familias fundadoras de Comodoro Rivadavia, y con mucho amor a la patria, ¿viste? Entonces, le había inculcado esto, mi mamá era hija de civil, no tenía, tenía una íntima, su íntima amiga era hija de un general, pero, iba al círculo militar por su amiga, pero no era, no era de familia militar, pero tenía un gran patriotismo, y te puedo asegurar que mis tías también, por eso me doy cuenta, que la, que mi abuela era la que tenía, ah, y después me han contado, mi abuela falleció cuando yo era chiquita, tenía cuatro años, pero mi abuela el día que lo conocía a papá, papá se la metió en el bolsillo cien por ciento, tan correcto, tan, eran cinco hermanos, ¿no? Mi mamá, y mi papá parecía más hijo de mi abuela, que, mis dos tíos que eran divinos, pero siempre estaban embromando, y haciendo chistes, ¿no? Papá serio, ¿viste? Y mi abuela estaba tan contenta con mi papá, que cuando papá tenía que estudiar para rendir el examen para teniente, no sé para qué grado, mi abuela estudió con él, ella era maestra, era muy culta, y tenía chochera con papá, ¿viste? Entonces eso te muestra, que había una comunión de espíritu y de ideas, y por qué mi mamá era así. Entonces mamá lo respaldaba cien por ciento, ¿eh? Lo respaldaba cien por ciento. Mamá también aprendió a tirar, y cuando papá salía de casa en la época de la guerrilla, mamá estaba entre las macetas con un arma, cubriéndolo, ¿viste? La salida de él, porque vivíamos en el primer piso, ¿viste? Entonces, de hecho, un día tuvimos un incidente que lo atentaron en la puerta de casa, y teníamos un Citroën 13B, ¿viste? Que era una latita, ¿viste? Y bueno, ¿viste que en los garages tenés una puerta que se abre y da una pared? Que hay para un solo auto, y después el resto guarda coches. Bueno, nosotros teníamos esa cochera, porque era la del primero, que era nuestro departamento. Entonces, papá siempre había dicho, si me vienen a matar, pues sacá el auto, correte con los chicos, porque yo no voy a poder disparar si están ustedes en el medio. Dejo. Entonces llegamos a casa, y había dos tipos con todo un, ¿viste? ¿Cómo se llama? Unos tapados, unos sobre todos así grandes, sospechosos, en la puerta del lado de casa. Entonces papá se baja, abre la puerta y le hace a mamá así para que tire el auto para atrás. Él se mete adentro y saca las dos armas. Los dos tipos se meten en la cochera. Mi mamá había tirado, primero me metió un bollo a mí, me hundió en el piso. Mamá tira el auto para atrás y cuando los dos tipos se mandan, sacan las armas que lo iban a matar a papá, mamá metió primero y les tiró el auto encima. Mientras pensaba, qué lástima, voy a bollar el auto, porque encima no teníamos un mango, Por supuesto. ¿Entendés? O sea, los tipos aún han dicho, está loca, saltaron por encima del auto, ¿qué les iba a hacer con el citron? Tampoco iba a ser. Pero mamá metió primero, y dice, ¿no lo van a matar a mi marido así? Metió primero y les tiró el auto encima, contra la pared, ¿viste? Los tipos saltaron por arriba y se fueron. Y desaparecieron. Mi papá le decía, pero vos sos loca, tú chisol, lo que se reía. Porque fue una situación, pero esa era mi mamá. Entonces, y todo lo que vino después, se resistió por la fortaleza de mamá. ¿Viste? Pero papá también te inspiraba a eso, porque toda la familia lo seguíamos, porque él era tan noble, tan sano, tan, ¿viste? Un hombre de unos principios tan elevados, que te daba seguirlo, ¿viste? Te daba admirarlo, no te daba otra cosa. ¿Quién se iba a ir y le iba a dar vuelta la cara? ¿Viste? Ninguno de la familia, toda la familia lo seguimos. Dijeran lo que dijeran, a mí no me importaba, yo lo seguía donde fuere, como fuera. Bien. ¿Viste? Bien. Y después que, que tu mamá te dijo, no sé si fríamente, pero detalladamente, ¿qué pasó? si a tu papá le pasaba algo, está bien, vos tenías 15 años, tu hermano era más chico, ¿no? No, más grande, mi hermano estaba en la facultad, sí. Tu hermano era más grande, pero bueno. Yo tenía 16 y mi hermano 20. Me imagino que estar después todo el día con eso en la cabeza, no debe ser nada bueno. Y esté la posibilidad de... Sí, lo que pasa es que yo, a ver, cuando uno es hijo de militar, o sea, uno sabe que tu papá es de alto riesgo, ¿sí? Cuando a eso le sumás la fe, sabés que lo peor puede pasar, pero sabés que está en manos de Dios, y como nuestra vida siempre venía como tan signada por, por, por esta mano de Dios, ¿me entendés? Que no, no estoy hablando de ya sabemos quién, sino de la verdadera mano. Yo, no sé cómo explicarte, pero uno pone la confianza en Dios y se entrega. Hay que rezar, hay que trabajar y hay que saber esperar, ¿viste? Y bueno, por eso no sé si uno se doblega tan fácilmente a la pena o a la... Mira, yo que ya te digo, el día que murió, porque yo que decía siempre, no sé qué voy a hacer el día que no esté en mí, mi papá, no me imaginaba la vida sin mi papá. Al día siguiente que lo enterramos, yo me quedé, viste, en la cama, y una fuerza me levantaba. Yo no me iba a quedar llorando, ni deprimida, ni nada, por más que había muerto del corazón y que había sido un impacto espantoso para mí. Pobrecita, mi nena que era chiquita, me decía, mamá, me dice, la cara te va a quedar así, porque yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y tenía los ojos hinchados, no te puedo explicar. Es terrible el impacto, pero una fuerza me levantaba de la cama, y esa fuerza es la fe. Esa fuerza es la fe, si yo creo en Dios, y creo en que hay una vida que es mucho mejor que este, que esta en realidad es la prueba. Si yo he vivido con el rosario en la mano, como yo me voy a dejar caer en una cama a llorar. Seguramente hay algo que tengo que hacer. Seguramente hay una persona que ayudar. Seguramente hay alguien quien hablarle. Hay un Matías con quien tengo que hablar. No sé. Algo tengo que hacer que Dios me pondrá en el camino. Pero hay que seguir dando batalla. Hay que acordarse que Dios nos dijo que no, que San Pablo dijo que no, que Dios no nos va a preguntar cuántas guerras ganamos, sino cuántas veces dimos batalla. Y esta es la batalla. Es estar hablando, estar saliendo, estar dando ánimo a alguien que está mal. Estar tratando de construir algo mejor, con todos los errores que uno tiene, porque uno es un ser miserable, lleno de pecados y lleno de cosas. Pero está esa fuerza de Dios, que es de Dios, porque la fe es una de las virtudes teologales, y Dios te la da. Entonces, esa fuerza que viene con la fe y esas ganas de hacer, sabiendo que ya va a llegar el momento del reencuentro. Es así. Sí. Entonces, no, no tuve esa cosa de, sí, estaba muy intranquila, venían los barcos ingleses, obviamente tengo ese recuerdo. Recuerdo que una amiga vino a casa y me hablaba de cosas, porque nadie sabía qué hacer, ¿viste cómo acompañarte en ese momento? Sí. Pero estate seguro que, yo creo que las mamás, no de todo, pero hay muchas mamás de soldados, que no tenían la misma preparación que yo tenía. ¿Sí? Y esta fuerza de mi mamá que te diga, si papá muere, acá va a ser la muerte más feliz para él. Sí, se entiende. Así que creo que en eso, sí, por eso mamá nos pedía tanto, que desde lo que nosotros mostráramos, pudiéramos acompañar al resto. Nosotros volvimos, yo ya no me acuerdo, pero creo que mamá, mamá volvió al regimiento, después se volvió a venir, y ya cuando fue la rendición, que no sabían dónde estaba papá, ni los oficios, ni todo el regimiento, estaban, viste, tuvieron como un mes más, sí, dando vueltas, que unos barcos, que esto, que lo otro, nosotros viajamos al sur, otra vez, las hermanas del colegio, yo no tenía más faltas, viste, entonces, y yo con mi, con mi absoluta responsabilidad, diciéndole mamá, no tengo más faltas, no le puedo ir a decir a la hermana, que me voy a recibir a mi papá, que viene de la guerra, imagínate, entonces bueno, yo voy a ir a hablar con la hermana, va mamá, pero por favor, que se vaya allá, que se olvide, viste, y uno tan responsable, y la situación, claro, ellas veían la gravedad de la cosa, y yo seguía responsable, entonces bueno, nos fuimos al, y estuve una semana, pero nadie nos daba respuestas, nadie sabía dónde estaban, entonces, bueno, nos quedamos ahí, pero yo, bueno, ahora ya sí, estuve una semana, y tenía que volver, y bueno, pasó un tiempo, mi mamá también vuelve a Buenos Aires, nadie nos daba respuestas, y un día, me dice, bueno, basta, me voy al sur, dice mamá, me voy, y, no sé cómo hizo, sacó el pasaje en Aeroparque, no sé qué hizo, pues te estoy hablando, viste, otra época, pasaje de papel, de cartoncito, y, se fue a Aeroparque, y se fue a Comodoro, uno tenía que avisar, porque, te tenían que venir a buscar, del regimiento, esos 150 kilómetros, llega mamá, y dice, bueno, ahora me tomo un café, llamaré al regimiento, y esperaré acá, llega mamá, y viene corriendo, el segundo jefe del regimiento, le dice, Tucci, cómo te enteraste, cómo te enteraste, ahí llega, ¿me lo crees? ¿es de Dios o no? Y lo bajan a papá, de un avión, todo sucio, porque dice que estaba con la campera, él no se había dejado lavar nada, por los ingleses, ni nada, flaco, una cosa tremenda, y, y, no podían creer que mamá hubiera llegado, motus propio, que estuviera en el aeropuerto, cuando él llegaba, mirá si no es de Dios, ¿viste? Por eso te digo, nuestra vida ha estado como muy guiada, ¿no? ¿Y tu papá qué edad tenía en el 82? Y era el 33, así que tenía 49, 49, mirá, no, 48, él cumplió 49, en noviembre, porque era abril, él en noviembre cumplió 49, y en estos 74 días, que él estuvo allá en Malvinas, ustedes, o sea, por parte del regimiento, o allá en tu casa, ¿recieron alguna noticia de él? Sí, 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 yo le mandé cartas, sí, sí, le mandé cartas, que él estaba muy emocionado, no sé qué le dije, pero dice que mi carta lo emocionó, no sé qué le habré dicho, pero siempre decía, que yo era como muy parecida, salvando las infinitas distancias, pero, esa cosa de la esperanza, la fe y todo, y yo con mis 15 años, sé que algo le dije, que él lo emocionó, sí, 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 y, y bueno, sí, nos escribió, después nos llamaron, que lo iban a sacar en televisión, ¿viste? Después de esa nota, que la hace de Casanceu, claro, entonces, bueno, que habían preguntado, que era un oficial, que fuera referente, y todos lo señalaron a él, entonces, es esa nota de, dices, 60 minutos, si uno se nos la googlea, está la nota, ¿no? Así que nos avisaron, y, y teníamos unos nervios, no había caseteras para grabarlo, nada, yo durante años dije, ay, quiero conseguir esa nota, bueno, y ahora con YouTube, es tan fácil, ¿viste? Pero la tengo, claro. ¿Y cómo fue ver a tu papá en la tele? Ay, una emoción, estaba tan orgullosa, yo tan orgullosa, mi hermano estaba un poco más intranquilo, ¿viste? Mi hermano, no, pero los ingleses, que vi de, era más, yo era puro orgullo, ¿viste? ¿Qué te voy a decir? Igual que ahora, siempre lo que él ha hecho, me enorgullece, ¿viste? Todo, porque era tan, él me decía siempre, nos decía a los dos, yo no les voy a, a dejar ni propiedades, ni dinero, ni nada, nada, pero, les voy a dejar un apellido, para que estén orgullosos. Es, mire, cada frase de tu papá, ¿cómo marca? Es increíble. y te voy a decir algo, durante muchos años, yo sentí una enorme injusticia, entre mí, porque la gente hablaba mal, y él no se lo merecía, pero, nunca pudieron quebrantarme orgullo, jamás. ¿Viste? Jamás pudieron quebrantarme orgullo, porque en una época, había que llevar mi apellido, ¿eh? Porque donde entraba, imagínate un consultorio médico, yo esperando, el golpe de Seineldin, y todo, se daba vuelta, a ver qué clase de monstruo, se paraba, ¿viste? Había que, o me rebotaban en los trabajos, por supuesto, sí, montón de trabajos, y lo peor es que, me pasó en uno, que yo estaba segura, que me iban a contratar, era un banco muy importante, y de un señor muy católico, y me encantaba el trabajo, me mandaron de mi facultad, para ese trabajo, y el seleccionador de personal, me decía, ya, no te quiero adelantar, pero, vos quedás, vos sos el perfil, de lo que queremos, vos quedás, vos quedás, vos quedás, me hizo todo el coso, no sé qué, me volví a llamar, no sé, no quedé, no quedé, probé varias veces, y cuando vi que no había ninguna empresa, que me tomara, empecé a trabajar independiente, pero no soy buena para cobrar, ¿viste? Ese es, tengo un problema, para aumentar, y todo eso me cuesta, y bueno, ya más grande, volví a la relación de dependencia, y yo soy mejor ahí, ¿viste? porque claro, me cuesta aumentarle a los clientes, ¿viste? No sirvo para eso, te organizo bárbaro el trabajo, pero con la plata nunca, prefiero tener mi sueldo, y me lo deposito en todos los meses, y quedarme tranquila. Sí, así que bueno, después pude volver y reinsertarme, ¿no? Pero, imagínate que hace, menos de 10 años, cuando entré, en una empresa lindísima, a un lugar bárbaro, en el que estaba hasta, bueno, hasta ahora este mes, porque cambio de trabajo ahora, preguntaron, ¿no es muy fuerte el apellido para tomarla? Tantos años después, ¿sí? Me tomaron por mis capacidades, digamos, lo que sé, y bueno, pero, por eso te lo digo, por más cosas que dijeran, nunca, ni quebrantaron, ni van a quebrantar, mi orgullo jamás, porque yo lo conocí, yo sé lo que fue, y, y los que hablan, no lo conocieron, no saben, sí, se dejan llevar por el que digan, exactamente, sí, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo, lo que nos interesa, así que, sí, yo siempre digo que a mí el apellido, me hizo inimputable en algunas cosas, pues digo lo que se me canta, ¿me entiendes? o sea, lo que creo, y estoy convencida, lo digo, y que me venga a criticar quien quiera, no me importa, yo, viví, vi, conozco, a ver, no me van a hacer cambiar de opinión, lo que vi, lo viví, y estoy segura de eso, ¿viste? Entonces, por eso, sí, soy la orgullosa hija. Y yo sé que en este momento, ahora, tu papá nos está escuchando, y se siente más orgulloso de lo que te sentís vos de él, más orgulloso de lo que te vi. Vos decís, mira, no creo, porque no le gustaba mucho que lo halaguen, y yo lo halago mucho, y siempre pienso, me debe estar de arriba diciendo esto. No, querida, me decía, yo soy un humilde soldado, no, querida, no digas eso de mí, pero no, papá, le decía yo, lo de perfil bajo, muchos soldados me lo dijeron, que siempre, perfil bajo, tranquilo, siempre atrás, observando, mirando, analizando, es increíble, es increíble. Sí, eso es lo que él decía siempre, que no importaban los hombres, que lo que importaba era la causa de Dios y de la patria. No los hombres, los hombres pasan, ¿sí? Así que sí. La patria nunca. Así es. Por más que muchos intentan de pisarla. Exactamente. Y tu reencuentro con tu papá, después de Marinas, ¿cómo fue? Fue raro, porque hubo un desencuentro ahí en Aeroparque, cuando él llegaba, ¿viste? Bueno, estábamos en casa, y, y bueno, no sé, no lo esperaba, me sorprendió, él estaba, ¿viste? que había venido de una guerra, perdiste gente, sobre todo, viste los soldados, los suboficiales, y, y bueno, y al gran Roberto Esteves, y, y bueno, la verdad es que, a quien conocí, en persona. Claro, porque cuando yo estuve en Sarmiento, me quedé todo el verano, antes de Malvinas, bueno, los conocí a todos, que eran, viste, eran todos, eh, oficiales muy jóvenes, ¿un par de años más todos? Claro, viste, yo por ahí, 23, 24, que eran más como mi hermano, ponele algunos, viste, qué sé yo, Juan José Gómez Centurión, yo creo que tenía un poquito, un año más que mi hermano, no, no creo que tuviera más, eh, y, y bueno, me acuerdo un día de estar con Roberto Esteves, que mamá estaba arreglando algo de la capilla del regimiento, no me acuerdo qué, no sé si él estaba charlando con nosotras, no sé si él había viajado a Buenos Aires, se había traído algo, no me acuerdo cómo era, algo que mamá pedía, un farol, no sé qué pedía, mamá se pasaba arreglando cosas, todo lo que podía, la casa, la iglesia, la cosa, y, y él estaba, tengo el recuerdo ese clarito que él estaba charlando con nosotras, en la, mirá los destinos, ¿no? eh, así que sí, y bueno, todos muy heroicos, así que, viste, eh, ahora vuelvo, si Dios quiere, para los 40 años, yo no había vuelto nunca más, y, y en el, en el 2019, volví, es el 28 de mayo, viste, el aniversario de la batalla de Darwin, y, fue una emoción enorme, una emoción enorme, volver al 25, y mi mamá, me dijo, eh, le digo, ¿qué pasa? ¿querés venir conmigo? pues yo no la iba a llevar, ya estaba grande, ¿viste? y me dijo, ay, sí, quiero ir, tal vez sea la última vez que pueda ir, eso fue en mayo, del 19, y ella murió en enero del 20, y la alegría que a mí me dio, el haber podido volver, y ella que estuvo, que, una amorosa, la esposa del jefe del regimiento, que la, vació por todos lados, nos llevaron a la casa, bueno, y la atendieron tan bien, estaban tan contentos, que ha habido mamá, sí, vos sabés cuando me enteré, me avisaron que había muerto mamá, una de las primeras personas que llamé para agradecerle, fue a, a la esposa del jefe del regimiento, le digo, mira, acaba de morir mamá, y pensé en vos, en qué feliz que la hiciste, que, que pudo volver, al 25, ella había ido una vez antes, pero, siempre era, no, que cuidado, que no nombren a Seine Aldin, viste, todas esas cosas, y ellos abiertamente, y con tanto cariño, viste, y yo le digo, ese reconocimiento que le hicieron unos meses antes de morir, yo te lo agradezco de corazón, me acuerdo clarito, que fue una de las primeras personas, que pensé para agradecerle, viste, por lo menos que se haya ido, con, que le hayan, viste, con ese reconocimiento, papá, de, de, que tanto, claro, viste, uno nunca esperó muchos halagos, ni muchas cosas, como dicen, ay, no pidieron las, ¿cómo se llaman las honras militares? cuando murió, que no le dieron nada, nosotras no pedimos nada, yo no pedí nada al ejército, no pedí, no pedí nada al ejército, no tenía nada que pedirles, el hombre que estaba ahí muerto, era mucho más glorioso, que el que pudiera atenderme el teléfono, viste, y no necesitaba que nadie me lo dijera, ninguna banda militar, esa es la realidad, y sé que mandaron gente, para ver si lo estábamos enterrando, con un uniforme o no, viste, se hacen estupideces, no lo enterramos con un uniforme, lo enterramos con su traje, y yo estuve orgullosa, cuando para mi casamiento, se puso el yaqué, y él estaba pobre, tan triste, le digo, ay papá, con la facha que tenés, vas a estar divino de yaqué, y él me decía, ¿te parece querida? pero sí, le dije, basta, viste, basta de cosas, le digo, ya te dieron de baja, el ejército, viste, nada, no quiero, porque yo quiero al ejército, como institución, lo que pasa que muchas veces, los hombres, que les toca, cuidan su cargo, y no hacen lo que tienen que hacer, no se juegan, ¿entendés? Cuando ves a un tipo así, noble, de esos principios, y además, mira si nosotros con mi mamá, íbamos a estar pidiendo honores militares, no los necesitaba, más honor, que todos los soldados del 25, viniendo en camiones, pobrecitos, como pudieron, para, tuvimos que demorar un día, el velatorio, más, para que ellos llegaran, a uno, no lo podíamos sacar de la bóveda, porque le decía a la señora, que tengo que hacerle 24 horas de guardia, a mi teniente coroné, más honor que ese, no existe, ¿quién se le iba a dar? No, ¿me entendés? Entonces uno tiene que saber en la vida las cosas, él estaba disfrutando de los verdaderos honores, los que no le dieron acá, pero que él tampoco los pedía, ni los buscaba, porque como te digo, él lo hacía por Dios y por la patria, no por él, está la famosa frase, prefiero pudrirme en la cárcel, con, tal cual, así era él, así era él, él prefería estar preso, con todos estos, maravillosos hombres, valientes, que también dejaron todo, por algo que iba a suceder, muchísimos años después, que no sabían cuándo, pero tenían la convicción, de que a su ejército, lo estaban destruyendo, y muchos no se animaron, y se quedaron en la casa, total habrán calculado, y más o menos llego a cobrar mi jubilación, y Dios y la patria, te lo debo para otra oportunidad, y las oportunidades a veces no, no siempre llegan, pero bueno, no somos los jueces, gracias a Dios, el juez es Dios, y no tenemos esa responsabilidad nosotros, no guardo rencores, tampoco, de todos los que se, desaparecieron amigos, y demás, que desaparecieron en la mala, porque nunca nos la creímos, con mi hermano, viste, nos invitaban a todos lados, cuando estaba papá allá, viste, que era la figurita, y nosotros nos reíamos, y decían, ¿qué nos invitan a este lugar? Nosotros que no tenemos nada que ver, ¿me entendés? Me invitaban a un casamiento, que yo no conocía a nadie, porque era yo, viste, para que estuviera, y yo le decía, bueno, pero nunca nos la creímos, así que cuando caímos en desgracia, tampoco nos importó perder a todo eso, eso era de relleno, los verdaderos amigos se quedaron, ¿me entendés? Como siempre pasa, ¿no? en las buenas y en las malas, los verdaderos, y los otros están, para el show, ¿no? Así que, sin rencores, con fe, y siempre apostando, a, algo, mejor, a una vida mejor, que seguramente tendremos, en el reino celestial, algún día, pero mientras tanto, que hay que dar batalla, esto que estás haciendo vos, gracias, y como, yo siempre lo digo, o sea, mi marina no es solamente el 2 de abril, son los 365 días del año, y, hay que aprovechar, ellos, hay muchos que todavía están vivos, están ustedes, o sea, la única forma de, de aprender lo que realmente pasó, Así es, así es, yo miro, viste ese poltronier, y viste esa gente, que vos decís, ay, por Dios, hay tantos, Esteban Tríez, viste, todos estos chicos, bueno, no son, estos hombres, valientes, que, con esa alegría, te hablan, y con esa cosa de, esa simpleza, y a mí me dan un orgullo enorme, 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 cuando les hablo, los conozco, me entero que van por los colegios, hablando, y contando, viste, y, esa malvinización, y yo, de verlos, o sea, vendiendo cositas en los trenes, a ver que hoy la gente los aplauda, me pone muy contenta, muy contenta, llevó muchos años, llevó, te diría que 35, porque ahora 5, que se los empezó a reconocer, no sé, no mucho más, no mucho más, antes de eso era, uy, no, viste, no digas que sos veterano de guerra, porque no te toman en las empresas, sí, sí, me lo contó uno, que llegó a un alto cargo en una empresa, me lo contó claramente, él tenía, los padres, una buena posición, él estudió una carrera, creo que ingeniería, una carrera importante, y él entró a una mega, de las empresas más, argentinas más importantes, y no puso en el currículum, que había estado en Malvinas, increíble, porque sabía que no entraba en la empresa, increíble, lo loquito, lo loquito de la guerra, pero lo bueno es que, de a poco, como dijiste, se va revirtiendo, la sociedad se va, lo está viendo de otra manera, porque no podemos esperar nada, de la dirigencia política, sea quien sea, no me voy a meter en detalles, porque de eso nunca va a llegar nada, entonces lo importante es de nosotros, como sociedad, devolverles un poquito, de cariño, de lo que ellos tantos hicieron por nosotros, exactamente, como dice la marcha del veterano, a mi pueblo que me ha dado el corazón, así que sí, así es, es la forma que tenemos de devolverles, algo de todo lo que dieron, así que la verdad, Marta, para mí fue un placer entrevistarte, poder hablar un poquito, de lo que fue tu papá, y fue un placer, sinceramente. Ay, qué lindo, Matías, muchas gracias, yo te agradezco a vos, como verás, me encanta hablar de mi papá, así que bueno, no es un sacrificio, lo que me pedís, siempre que puedo, lo hago, siempre digo, viste, mis dos hermanos varones, fallecieron, uno de chiquito, el otro de grande, bueno, no tan grande, pobre, a los 39 años, dando un testimonio maravilloso, pero lo perdí, y si Dios me dejó a mí, será para que hable, porque, y para que cuente todo esto que pasó, y que viví, porque uno lo cuenta en primera persona, no, no estuve en la guerra, pero conocí a ese hombre, lo conocí muy bien, y vi como en 14 años de cárcel, nunca bajó los brazos, nunca estuvo derrotado, ¿viste? Entonces, esas cosas, tienen que ser un ejemplo, él, y un gran grupo más, ¿no? no es solo él, que a él le hubiera gustado, me estaría retando, y le hubiera gustado que dijera, pero es la verdad, entonces, yo te agradezco un montón, y, y bueno, estoy a tu disposición siempre que, que quieras saber algo, y, o que quieras hablar, nosotros tenemos, donde estamos nosotros, que se llama Seinaldin Vive, y, y bueno, ahí, tenemos, viste página de Instagram, de todo, como para, los que nos quieran preguntar cosas, ¿viste? Por eso lo abrimos, hay muchos chicos jóvenes, que nos preguntan, y, entonces, bueno, tenemos esas cosas, como para poder responderles, así que, tratamos de estar, aunque todos trabajamos, y todos hacemos cosas, pero bueno, tratamos de estar a disposición, de los jóvenes que quieran saber, así que bueno. Perfecto Marta, la verdad, fue un placer hablar con vos, y estamos en contacto. Dale, bueno, muchísimas gracias, chau, chau. Chau, 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 un abrazo, chau, chau.